Código Callejerro Cría perico pa' que tenga cotorra Que yo soy químico, ultra mega y no hay para Préndeme el micrófono y abre par de programes Lo que voy montando un verso, voy llamando a los bomberos Emergencia 9-11 que el químico, algún juidero Cabina prende en candero y no hay nadie que apague el fuego Tengo a los raperos con quema de tercer grado Mirando desde la grada, aunque sé que no le agrado No me ahogo en vaso de agua porque muy profundo lado El único que atento a la cotorra, compré en el colmado Hice mi proceso en esto, por eso mangué el respeto Y noto el mundo que lo manga, así que rueda y desequieto Me bebí un refresco y con la soda boto gases No acto para menor, el kilo trajo un corte de gases Me pasé, pero me voy a seguir pasando A demandar que se lo voy a hacer, no están respetando Tengo todo el derecho que me pertenece por ser el culpable De sacar el ra de la tumba y volverlo a meter en la calle O servicallo se te pela la rodilla por la taquicardia Que te causo, te hace falta silla, pa' sentate Porque los pies te lo roto flojo Tu cuaderno polo lo encontré y está lleno de gorgojos El machete está mojo, pero ya está moja Y si no en gol estamos, voy mira a mí que la dejo coja Tan asustados y guindando en la cuerda floja Críenme rico y tirenme mi alfonda roja Tú estás loco, palomita de cine Ahora todo el mundo me tira Tienen que dame banda, todo el mundo contrapira Tienen que dame banda, yo soy químico ultra mega Tienen que dame banda, no sé por qué se viran Tienen que dame banda, ahora todo el mundo me tira Tienen que dame banda, todo el mundo contrapira Tienen que dame banda, yo soy químico ultra mega Tienen que dame banda, no sé por qué se viran Tienen que dame banda Eh, BC One, dile a esa gente que rueden de ahí con su flow de Caranday Que nosotros corremos glo y no nos encaquillamos Es que yo quiero romo pa' poner el cuerpo caliente Macuquín puse una perra pa'l tumbao' de delincuente Estamos en otro tiempo, todo el mundo tiene su gente El que menos corre de mi combo corre a 120 Si recorrí hablamos, yo soy rápido furioso Donde quieras que me veas, tienes que volvete hermoso Hacemelo mandao' o te doy el abrazo el oso Cuando no te hayen problema, y es que soy peligroso La vieja no soy un caballo, es que vengo como los otros Te descuentan con ellos, y ellos cuentan con nosotros Se te cae el rostro, son duro tumbando coco Es que yo controlo el rap, digo, si no me equivoco Tú no entiendes que yo vengo de otro maldito mundo Que soy un submarino que navega muy profundo Vengo en Santa Marta con los seres, ven con Conclis Y viene con el Titanic, con el Titanic te hongo Ahora todo el mundo me tira Tienen que dame banda, todo el mundo contrapira Tienen que dame banda, yo soy químico ultra mega Tienen que dame banda, yo no sé por qué se mira Tienen que dame banda, ahora todo el mundo me tira Tienen que dame banda, todo el mundo contrapira Tienen que dame banda, yo soy químico ultra mega Tienen que dame banda, yo no sé por qué se mira Tienen que dame banda, yo no sé por qué se mira Tienen que dame banda Produciendo Tenia la jefa J.K. Estudio John Neon de lo mío personal Jason el Mono Ron La La Sustancia Alambre Fin Christian Matatán Nipo Macuquín Bobolo Nata Cartier El Yale No hay para Miraki Bitongo Alillo A lo fuck es mi buchito Invisible Music Sardón Marta La del niño L.B. Jens Figaro Music Entertainment Y a perico Pa que tenga cotorra